Entonces mi papá no, que qué vas a ir a hacer a ese país, que en ese país no hay oportunidades de nada, que en ese país hay mucha delincuencia, que qué vas a ir a hacer allá. Pues tomamos la decisión con mi esposa de quedarnos y emprender. No sabíamos en qué. Yo le digo a mi esposa, para nosotros este es nuestro Estados Unidos, porque llegamos como la gente se va de aquí, sin nada. Es ayudar al cliente, que más que ofrecerle un servicio, es que el cliente se vaya contento, que sienta que verdaderamente le están atendiendo, que le están ofreciendo un servicio de calidad, que los productos son de calidad. Ya no nos queremos ir, ya no. Bueno, mi nombre es Carla Johanna, soy originaria de Colombia, Bogotá. Actualmente... Actualmente vivo en este país hace cinco años, vivo aquí con mi esposo, mis hijos, en el municipio de Morazán, Tarquín. Mi nombre es Andrés, Andrés Benavides, somos de una ciudad colombiana, nacimos y crecimos en Bogotá, la capital de Colombia. Y aquí estamos, pues. Para muchos el sueño americano es Estados Unidos, no así para Andrés y Carla, una pareja de jóvenes colombianos que vinieron al país como voluntarios, misioneros, con un proyecto auspiciado por la Iglesia Adventista. Al finalizar su labor social, vieron en el país condiciones y oportunidades para iniciar de cero y poder salir adelante, vivir el sueño americano en El Salvador. ¿Cómo es que usted hace cinco años decide venir a El Salvador y cómo es que decidió quedarse en El Salvador? Bueno, todo salió. Yo siempre he dicho que es una oración contestada, ¿verdad? Porque en algún momento de nuestras vidas llevábamos un estilo de vida un poco difícil. No en malos pasos, ¿no? Pero como en una vida muy cotidiana donde nos sentíamos como que avanzaba, avanzaba todo, pero nosotros como que estancados, ¿verdad? Y mi esposo, por medio de mi esposo, la hermana de mi esposo, trabajaba para una fundación que se llama Vida Sana, es un sanatorio. Entonces, salió un proyecto para venir acá a este país como misioneros voluntarios. Era totalmente porque era cambiar nuestro estilo de vida 100%. Era un cambio de 360 grados. Entonces, ese fue el reto. Nos propusieron casarnos, pernirnos para acá, a apoyar un sanatorio que se estaba empezando a construir. Aquí en El Salvador vimos la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de transformar nuestro estilo de vida por nuestro hijo. Y qué más que venir a apoyar un lugar donde no lo conocíamos, yo no sabía que existía, sinceramente, no me imaginaba. Ah, cuando me iban a El Salvador, yo miré inclusive por internet, y me salió, fue Brasil, y dije, wow, Brasil. Cuando fue sorpresa que no. Entonces, yo dije, bueno, a la expectativa, mi papá al principio, cuando se enteró, pues, no estuvo muy de acuerdo. Decía que aquí, que las maras, que las pandillas, que, bueno, tantos, tantas cosas que se dice, ¿verdad? Cosas malas. Sí. En ese entonces. En ese entonces. Hace cinco años, la familia colombiana, por así decirlo, tenía ese, todavía ese concepto de nuestro país, que era muy peligroso. Sí, sí, demasiado. Entonces, mi papá no, que qué vas a ir a hacer a ese país, que en ese país no hay oportunidades de nada, que en ese país hay mucha delincuencia, que qué vas a ir a hacer allá, que ustedes están, es para qué, para echar para adelante, no para atrás. Y yo lo único que le respondía a mi papá siempre era que yo iba de la mano de Dios, que yo iba a trabajar para el Señor y que si iba a trabajar para Él, pues, nada más me iba a pasar, ¿sí? Ok. Andrés, ¿cómo es eso? Ya su esposa nos menciona que vinieron de misioneros, en una, digamos, una aventura, por así decirlo, al país, tal vez no esperada, pero sí vinieron al país. ¿Cómo fue eso que decidieron quedarse? Una vez ya estando en el país, ¿cómo fue eso que ustedes decidieron quedarse? Bueno, pues, es un proceso grande, ¿verdad? El Señor tiene preparado el camino de muchas maneras y, pues, uno en el camino ve situaciones. En ese momento se nos presentó el proyecto de venir a colaborar aquí, estuvimos mucho tiempo y, pues, nos dieron una, al terminar el proyecto, nuestra fase, ya nos dieron a decidir o nos quedamos por nuestra cuenta o decidimos irnos para nuestro país y empezar de nuevo, ¿verdad? Entonces, pues, tomamos la decisión con mi esposa de quedarnos y emprender. No sabíamos en qué, que es una parte que se las contaré más adelante, no sabíamos en qué, pero decidimos tomar el riesgo y quedarnos, ya que nos conocía la gente de este sector. Sí, o sea, vinimos a apoyar un lugar donde era todo enfocado a la parte misionera adventista, no directamente con la iglesia, pero el mensaje era adventista. Se venía a apoyar aquí y la idea era trabajar un año, apoyar aquí un año, trabajar un año, aprender, conocer, ayudar al máximo, lo que más se pudiera y, pues, que esta experiencia nos sirviera a nosotros como pareja, como familia, a nuestro crecimiento personal, ¿verdad? Estuvimos ahí trabajando, apoyando con nuevos retos, todo fue un reto día a día, porque cultura diferente, la comunidad diferente, las personas diferentes, pero, pues, yo siento que ahorita todo fue una bendición, porque el estar ahí, si no era por haber estado ahí y por todo lo que pasamos, no tendríamos de pronto la madurez que tenemos ahorita para afrontar los retos que se nos presentan día a día, así que esa experiencia, en lo personal, le doy gracias a Dios. ¿Ustedes se conocieron con su esposo acá o ya eran una pareja en Colombia, ya vivían? Nosotros ya, ya, sí, ya teníamos como dos años de relación, un poco más, no estábamos casados, éramos una pareja disfuncional, pero gracias al mensaje a lo que conocimos, decidimos darnos la oportunidad de casarnos, cambiar nuestra vida, darle un estilo de vida a nuestro hijo diferente, lejos de nuestras costumbres, de todo lo que veníamos acostumbrado, y empezar de nuevo en este país que no lo conocíamos, habían tantas cosas que se decían malas, porque sí, había muchas cosas que se decían que pues uno como persona que no conoce él siente miedo, ¿verdad? Sí, claro. Pero no, nada que ver con lo que nos decían, no, nada que ver, este país ha sido como nuestro Estados Unidos, aquí hemos podido emprender, aprender, disfrutar, conocer, con decirles que aquí conocimos hasta el mar, en nuestro país pudimos darnos ese lujo, aquí hemos conocido ángeles que nos han ayudado, nos han servido, hemos aprendido, entonces ha sido una bendición todo, 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 el día a día es una bendición para nosotros, es un reto, y estamos así, seguimos, con ganas de seguirnos quedando aquí, ya no nos queremos ir, ya no. no ha sido fácil, sin embargo, el carisma y deseo de superación los ha mantenido fuerte en sus objetivos, contar con un lugar estable, trabajo, y por supuesto, la bendición de Dios por sobre todas las cosas, para esta pareja colombiana radicada en El Salvador, el país cuenta con la seguridad necesaria, y las condiciones adecuadas para poder emprender, solo se necesita ganas de salir adelante. Bueno, las personas de este lugar siempre han sido muy cordiales con el extranjero, en este caso, nos acogieron muy bien, las personas, hay personas muy bondadosas, que nos ayudaban de una u otra manera, porque nosotros llegamos a este país de misioneros, pero no teníamos ningún recurso económico, el cual nosotros pudiéramos solventar, solo con lo que nos daban para trabajar, para lo que hacían, hacer el día a día, pero las personas de aquí nos acogieron de una manera muy, muy especial, y las de Morazán, este sector ha sido muy acogedor con nosotros. Ok, Andrés, digamos, ya una vez establecidos acá en Perkin, dijeron ustedes, ok, vamos a emprender, ¿y cómo fue que surge su idea de negocio? Bueno, pues, yo en Colombia ya tenía, hacía algunas cosas, ¿verdad? Vendía algunos, algunos teléfonos, hacía algunas cosas, pero digamos, si no me dedicaba al 100% a esa labor, mi trabajo era más comercial, vender el producto que me pusieran enfrente, ¿verdad? dependiendo de la empresa que me contratara, así mismo yo vendía. Llegado acá, conocimos a ciertas personas que trabajaban directamente en el rol de la tecnología, y esas personas, pues, yo trabajé con una persona de ellas un tiempo, más que todo en la venta, no en la reparación, porque pues era algo que no sabía, pero pues trabajé con esa persona 15 días, de ahí, pues digamos que ya nació como, wey, esto, de aquí se puede hacer más cosas, ya me dediqué a hacer unos cursos por mi cuenta, saqué un técnico. Acá en El Salvador. Sí, 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 hice otro en línea, ahorita estoy haciendo otro curso, digamos que este conocimiento se va ampliando y pues ya poco a poco fuimos ya, digamos ya cogiendo lo como profesión y ya tomando, pues, tomando ya cursos pues para hacer mejor lo que lo que hacemos ahora. ¿Usted considera que ha cambiado el país de cinco años a la fecha, digamos, la zona, ustedes, ¿se ve el cambio? Sí, en cuanto a la inversión, la gente tiene un poco más de, se está motivando más a emprender, por una u otra razón, nosotros desde que estuvimos aquí no sufrimos el flagelo de lo que sufren o sufrían otras personas que ustedes ya conocen en la historia del país, pero nosotros no tuvimos ese inconveniente aquí, pero sí se percibe una seguridad muy diferente. Esta parte de la ciudad ha sido, fue antes tranquila y ahorita lo es un poco más en cuanto a seguridad, eso se nota, de por sí se nota. un mensaje para las personas extranjeras a lo mejor que llegan al país o que tienen deseos de venir, ¿será que los invita que vengan, los recomienda? bueno, para la persona que quiera trabajar, que tenga la intención de emprender, es un buen lugar para emprender, porque están las, para emprender, están las, están las herramientas ahorita, están la, están las formas para poder hacerlo, oportunidades, las oportunidades para poder hacerlo, yo le digo a mi esposa, para nosotros, este es nuestro Estados Unidos, porque llegamos, como la gente se va de aquí, sin nada, endeudados, con cosas pendientes, pero hay un momento en que el lugar se presta para que tú trabajes, para que tú emprendas, para que tú hagas y si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer, este lugar nos ha brindado a nosotros lo que no pensamos que otro lugar lo iba a hacer, entonces realmente es un buen lugar para emprender. Esta familia cuenta con tres niños, uno de origen colombiano y dos salvadoreños, el mayor nos cuenta que estudia y que ha conocido muchos lugares del oriente de nuestro país e incluso la playa, nos dice muy emocionado. Yo me llamo Santiago Andrés Benavides Granada. Ok, y cuénteme, ¿le gusta El Salvador? ¿le gusta este país? Sí me gusta porque, bueno, me gusta Perkin, porque a veces salgo en las tardes y sí, me gusta mucho. Ajá, ok. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve años, ¿va a la escuela? Sí. ¿A qué grado vas? Tercero. Y me imagino ha hecho muchos años, ¿le gusta ir a la escuela? Sí, la parte de la madrugada no, pero del resto sí me gusta ir. ¿Qué lugares conoces, a qué lugares lo han llevado a pasear su papá acá? Por ejemplo, me han llevado a Palipul, me han llevado a uno que crea San Miguel del Mono. Ah, la aventura del mono, ok. Sí, bastantes lugares a la playa, una aventura de Perkin, bastantes lugares. No nos podíamos quedar sin visitar su establecimiento comercial, ubicado en la entrada del municipio de Perkin, en donde ofrecen una variedad de productos y servicios a muy buen precio, y sobre todo, con la amabilidad que les caracteriza. Bueno, en el taller nosotros ofrecemos varios servicios, reparación, venta y reparación de equipos móviles, liberaciones, cambios de jack, pantallas, baterías, vendemos relojes, o sea, tenemos de todo un poco, pero realmente ofrecemos muchos servicios. Música El servicio que ofrecemos está este, que es una reparación, este celular entra por no carga, entonces le vamos a hacer un prechequeo, en este caso vemos que le hacemos una medición de voltaje y vemos si el teléfono está haciendo algún consumo inicial, como no está haciendo consumo inicial, la máquina nos dice que él no está absorbiendo la energía, entonces procedemos a destaparlo para revisar exactamente los conectores, ver si necesita cambio de jack y ver si tiene algún otro problema que genere que no esté cargando. entonces pues iniciamos el proceso haciendo el desmonte de las piezas, normalmente pues ponemos cada pieza encima de su protector para no tener inconvenientes con que se pierda alguna pieza, algún tornillo y pues aquí ya utilizamos ya la herramienta necesaria para empezar a abrirlo y poder diagnosticarlo bien y darle un detallado al cliente. Bueno, nosotros llegamos aquí, estábamos aproximadamente hace dos años y medio aquí a la entrada de Perquín, Morazán, tenemos horarios de domingo a viernes de 7 a 5, 5 y media para todas las personas que deseen venir, tenemos servicio técnico, pueden traer sus dispositivos, podemos darle seguimiento, la idea es ayudar al cliente que más que ofrecerle un servicio es que el cliente se vaya contento, que sienta que verdaderamente le están atendiendo, que le están ofreciendo un servicio de calidad, que los productos son de calidad, que sienta que más que encontrar un lugar de reparación, pueden encontrar un lugar de amistad, acá puedes llegar, estar tranquilo, puede tomar asiento, tenemos también nuestro emprendimiento de calzado americano, siempre nos gusta traer cositas diferentes que la gente pueda interactuar con nosotros, que no solamente es traer su dispositivo, sino que también si un par de zapatos, una loción, una gorra, flotadores, collares para sus mascotas, nos gusta tener de todo un poco para que el cliente sienta que si tiene otra cosita que se pueda llevar, se vaya contento, se vaya ameno, nos gusta ser amigos, como les digo, nos gusta ser amigos, nos gusta que las personas que vengan acá sientan que verdaderamente encuentran una amistad, que no es solamente por salir del paso y venderle un cargador chau, nos gusta que la persona se le dé garantía, no le funcionó, claro que sí, puede traerlo, acá le vamos a ayudar, siempre estamos dispuestos con la mejor actitud para poder ayudar a las personas, mi esposo es una persona que verdaderamente hace las cosas con todo el amor para ayudar a las personas. Bueno amigos, gracias por ver este reportaje, esta es la pequeña historia de un par de colombianos que hicieron su vida en este país, nuestro Estados Unidos para nosotros, están cordialmente invitados a su tienda, es el Humanía El Colombiano, donde encontrará un portafolio de servicios y ante todo un amigo, ¿verdad? Así que están cordialmente invitados, nuestros horarios son de 7 a 5, de domingo a viernes estamos para servirles. ¡Gracias! ¡Gracias!